Basta, te estoy hablando así Porque un bicho rastrero Aun siendo el mas maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Infectas donde picas Que hieres y que matas Alemania Hebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de los patas Te estoy hablando así Porque un bicho rastrero Aun siendo el mas maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Hola ¿La capturadora no suena? No lo sé No sé si suena la capturadora o no Estoy intentando correr ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy por lo que sea Antes de empezar De empezar la carrera Pues estamos aquí dándonos vueltitas Pero no me deja tomar el control ¿Por qué no me deja? Déjame tomar el control Hombre ya Tomar control del vehículo Bueno Pues voy a cogerle el coche A Latifi Latifi Ahora es mío ¡Hala! Vamos a correr ¿Qué tal familia? ¿Cómo lo lleváis? No sé si se ve, si no se ve No sé absolutamente nada Voy a correr con el mando ¿Vale? Voy a correr con el mando Por una razón además Muy sencilla Tengo el volante sin enchufar Y no me Y no me Y no me O sea Tengo que poner el volante Bueno ya puse el duro Tengo el volante sin enchufar Y me da una pereza terrible Ponerme a Uf Voy a ponerme un par de ayuditas Que con el volante Sin el volante yo No soy capaz de correr Con el cambio manual tío Tengo que ponerlo automático o algo A ver Sí sí voy a poner todas las ayudas Todas 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 las ayudas Todas Me la pela Me la pela lo más grande A tomar por culo Así Vais a flipar A ver oh Venga Voy corriendo con la IA Descalificadme Madre mía Pero cómo se puede girar con esto ¡Ah! Dios mío Qué hostias me voy a dar ¿Hay alguien detrás? No me alegro Opa Joder Yo es que no puedo jugar con el volante Con la mano Con el mando tío No se puede jugar con el mando ¿Cómo se puede jugar con el mando este juego? ¿Cómo lo conseguía yo antes de comprarme el volante? Porque el F1-19 todavía lo jugué con el mando eh Todavía lo jugué con el mando eh Fue terrible eso Y no se me daba del todo mal la verdad Pero bueno para ser la Tifi Pues no está mal del todo la verdad Qué... Qué vergüenza ¿no? O sea Es que como la carrera empieza ahora en nada Pues no me da tiempo a enchufar el volante y toda la pesca Que lo tengo aquí un poco apartadito en la... En el cuarto Y no... No me da tiempo a todo tío Entonces... O abriamos el stream ya Y así ya queda abierto para después O no... O no había... No había Dios O sea... Esto es lo que hay Vamos a hacer un tiempo de 28 minutos 70 segundos Y a ver qué pasa Ya estoy fuera de pista ¡Yuju! Abrimos el Ders Tocamos la hierba que da suerte ¡Vamos! Aquí la... La curva mística esta... Ahí... La tocamos ahí a... A 25 por hora Abrimos el DRS 8 horas tarde Voy con dur... Voy con duros encima No me he dado cuenta Voy flipar Soy el quinto en máxima velocidad ¿Cuántos corremos? ¿Cinco? Sí Me descojono En fin, no sé Esto, chicos Es un tema, eh O sea... Rubio, me cago en 10 Después de carrera... Que mañana no se madruga Después de carrera... ¿Cómo me he podido hacer un trompo con ayudas? Después de carrera nos echamos unas vueltas de verdad Esto no... Esto así... Yo así no puedo, tío Mira, por favor Como alguien puede correr con el mando Pero no me deis vergüenza ¡Ah! ¡Joder! Bueno, pues a los que os estéis uniendo al stream ahora Hola, bienvenidos a... Como dar pena... Arroba... Twitch.com .tv, perdón Esto es una movida importante, eh Te lo cuento... Te lo cuento en directo Mira... Eh... Hace una semana... En la categoría 2... Por culpa de un juego muy mal hecho... Que se llama F1-22... Nuestra carrera en el Gran Premio de Austria... Hace dos semanas, perdón... No se pudo correr... No, hace una semana, sí... No se pudo correr... Entonces hoy... Pues vamos a recuperar esa carrera... Cuando normalmente tendríamos puente... Y aquí estamos... Recuperándolas... Bienvenido Warlock... ¿Cómo lo llevas? Bueno... Pues como ves... Yo estoy haciendo un poco el... Manco... Que es lo que mejor se me da... Aunque también te digo... Para estar con el mando... Ni tan... Mal, eh... O sea... Con el volante... Haría exactamente el mismo ridículo... Pero no tendría excusa... Ja, 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 ja... Hostia, tío... Cago en la puta... Mira, venga, vamos... Fuero... ¿Cómo que he invalidado el tiempo? ¿Pero por qué me invalidas el tiempo? Si estoy dejando pasar a Rubio... Que si no, el pobrecillo no es capaz de hacer una vuelta entera... Joder... No te das cuenta que lo estoy haciendo por compasión... Puto juego... ¿Cómo puedo ir por fuera de pista y haber ganado 4 segundos de la vuelta anterior? Pero qué mal lo hice en la vuelta anterior... Vamos a ver... Ja, 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 ja... Me parto la caja... A ver... Aquí giramos a la derecha... Derecha ras... Ah, que me ha invalidado la vuelta... Vamos a meter los blandos... ¡Bum! Claro que sí, hombre... Claro que sí... Sancioname ahí... Si tienes huevos a sancionar tú... Bueno, pues amonéstame... Amonésteme... Señor... Mientras esto se pone... Voy a enchufar el volante, ¿vale? Porque me está dando vergüenza... Hasta a mí que no tengo ninguna... Que lo sepáis... Ja, ja, ja... Tengo aquí al lado... Lo que pasa que... Joder... Lo recogí ayer, tío... Lo recogí ayer... Ayer lo recogí... Todos los días el volante por medio... Casa... Cago en Cristo... ¿Por qué me picáis? Sinvergüenza... Degenerados... Ay, que tiro los pocos... Ja, ja, ja... ¡Ay! Aquí hay un volante... Aquí hay un volante... ¿Lo veis? Aquí hay un volante... ¡Ah! Sí, joder... Tapado y todo... Para que no se manche... ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno... Vamos a enchufarlo... Y nos vamos a partir la caja... Ahora vais a saber lo que es... Dar vergüenza... Sin excusa... Me cago en... En ese chufo lo hago igual... En total, no la estoy usando... Ahora... Cuando ha caído con los otros, sí... El parte meteorológico es muy bueno... Se espera una jornada seca... Ostias, mal comienzo... Ya se ha salido aquí... ¿Qué estás, te hijo? Ay, la madre que lo parió... Está dando color... ¿Eh? Está dando color... Oye... No hay demasiados coches... No sé si está funcionando, ¿no? Lo sabremos en breves... En breves momentos sabremos si esto funciona... Sí... It's working... It's working... O eso parece... Bueno... No se me debe de estar oyendo muy bien... Porque tengo el micrófono a tomar por el culo... Pero... Aquí estoy, ¿eh? Venga... Vamos a... Vamos a hacer el ridículo en directo... Familia... Vamos allá... Me pongo el volante súper cerca... Para tener el micro más cerca... Me pongo el micro ahí... Igual se oye... Ahí... Donde puede caerse en cualquier momento... Pero es muy divertido... Vale... ¿Funcionas? Funcionas... Informe... Ponme los blandos... Inmediatamente... Ahí... Los blandos... Ya... Venga... Nada... Reglaje... Nada el que venga... Yo no sé hacer de eso... Vamos a ver lo que conseguimos, ¿eh? No prometo nada... Me decías antes, rubio... De girar... Ah... Vale... Mmm... Por lo que sea... En algún momento... El volante no cargó bien... No se enchufó bien... O no sé qué mierda pasó... Porque no está reaccionando... Como si no estuviera enchufado... ¡Qué bien! Creo que se me ha jodido el volante en directo... No sé qué me ha pasado... Hostias, tío... No sé qué me ha pasado... Me han echado... Me han descalificado... Me descojono... Que... Que... No sé por qué... No me funciona... 1.067... El... El peor tiempo... Me dais asco... O sea... Vamos a ver... Ya bajo ese tiempo... Ni en 8 años... Ahí... Ah... Ya sé lo que pasó... Si es que lo he desenchufado el pie... Ya está... Ya está... Ya está... Ya está... No me lo puedo creer... Un partito... Es que... Es que... Es que... Es que... Soy imbécil... No está el móvil... Para que me informen de cosas... Los colegas... Porque claro... Si no... Hostia... Colega... Bueno... Bienvenidos a un nuevo... Directo de Campeones F1... Bienvenidos a un nuevo directo de Campeones F1... Esto es maravilloso... No sé... Que os cuento... Ay... Pues... Como me han echado... Por ser un gran piloto... Estoy... Es la FIA... Ya está en mi contra... Saben que soy la revolución absoluta... Que he venido aquí a... Vengo desde categorías independientes de... Del ascenso... Ascenso habitual de la F1... Y les da miedo... Les da miedo que... Que monopolice las victorias... Sabes... Y bueno... Pues claro... No... Hay aquí... Los grandes monstruos en contra... Es cojono tío... Ay... Mira... He puesto el volante... El... Cosa ahí... El micro ahí... Parece que aguanta... Bueno... La partida ya no existe... Te dice a ti... Ay... O Arti... No sé quién es... Arti... Arti dice que la partida ya no existe... Pues será que ya no existe la partida... Ah... Si es que solo quedo yo en la... En la... Es maravilloso... Es maravilloso... A ver... Bueno... Estamos esperando... Acontecimientos... Pero... Mientras tanto... Oh... He recibido una invitación... ¿La he recibido ya? Sí... Ahora mismo... Magnífico... Pues me uno... Pues me uno... De una... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno... Pues como os contaba... Teníamos... Pendiente una... Una carrera, ¿no? Y... Y aquí estamos... Pues cumpliendo con esa carrera pendiente... Aunque como veis... En este momento... Estamos un poco de pachanga... Que también es muy útil... Y muy necesario... El humor y el buen humor... Siempre necesarios en el mundo... Y aquí estamos... En el momento en el que yo ya sobre como piloto... Que es antes de empezar... Os lo advierto... Y ya no... Y ya no tenga que correr... Bueno... Me imagino que ahora ya vamos a empezar la carrera normal... No lo sé... O igual lo veo desde aquí desde el volante... Pero ya he cogido la postura... Y ya os van a dar por saco... Pero bueno... Que... Lo que os decía... Pues como el juego funciona a veces bien... Y a veces no tanto... Teníamos una... Una carrera pendiente, ¿no? En categoría 2... Y en categoría 1... Tenemos otra que es en Silverstone... Si yo no recuerdo mal... Y claro... Pues hemos aprovechado esta semana de puente... Que en teoría no iba a haber carrera como tal... Y vamos a hacer pues la carrera normal... Con el orden de salida de... Que se quedó determinado en aquella... En aquella clasificación... De aquel día... Entonces... Voy a preguntar por el grupo... A ver qué me dicen... Pero... Bueno, yo creo que... Que ya correremos la... La oficial ahora... Os comento la carrera desde aquí... Behind the wheel... Y ya... Pues después... Pues después... Igual nos echamos unos piquesillos o qué... Sería lo suyo... ¡Ay! Qué bonito... Qué bonito, qué bonito, qué bonito... El ordenador me va... Como a pataditas a veces, eh... Me gustaría que lo supierais... Sería guay que ahora mismo... Tuviera... Dos pantallas... Por si... Por si jugamos... Para tener el stream en un lag... Con el chat... Y... Y en el... Y luego pues lo que es la pantalla del juego... Porque ahora mismo el juego... Lo tengo en una mini pantallita del OBS... Aquí delante de mí... Que no es que esté mal, no... Pero... Si quito el modo estudio... Se pierde la transmisión... No, no... Se sigue la transmisión de igual... Pero es que lo sigo viendo igual de pequeño... O sea que... Me la pela lo más grande... Bueno, al menos lo veo recto... No lo puedo hacer más grande... Hazmelo más grande, eh... Vamos, OBS... Un programa... Útil... No, la verdad que está muy bien, eh... Es gratuito y tal... Es un tema, definitivamente... Es un tema... Que... Pues eso... Es lo que os decía... Que teníamos... Esta carrera pendiente... Y pues os puedo contar el orden de salida... Mientras esperamos... Ya veis que ya estamos... Dentro... Ya estoy en modo espectador... Porque vamos a correr ya la oficial... Vale... Y os cuento el orden de salida... Que fue el orden de salida en el que quedamos... Quedamos... Quedaron ellos... Porque yo no estaba... Yo solo estaba al micro... El último día... Y será directamente la carrera al 50%, ¿vale? En primera posición... Javier LP 27... Por otra parte... Como de costumbre... ¿Vale? Segunda posición... Berto Figa... Tercero... Zequiturón... Cuarto... Chapu... Quinto... Dani Gamer... Sexto... Arti... Séptimo... Aniol... Octavo... Gofalcon... Noveno... White Corsa... Un décimo... Elías... Un décimo... Un décimo... Un décimo... Un décimo... Un décimo... Los que estéis siguiendo el campeonato más... Fervientemente os habréis dado cuenta... Que tenemos en la parrilla pilotos que no clasificaron aquel día... Os explico por qué... Ha habido algunos de los pilotos que ese día hicieron la clasificación... Y la carrera sprint... Que ya se corrió... ¿Vale? Los puntos se mantienen... Pero los pilotos que no pudieron... Que no pueden estar hoy... Pues por las circunstancias que sean... ¿De acuerdo? Les mantenemos los puntos de la carrera sprint... Pero son sustituidos por pilotos de la reserva... Y esos pilotos de la reserva... Pues como podéis ver... Salen en las últimas posiciones para esta carrera al 50%... ¿Vale? Así es como lo... Como lo decidimos hacer... Por no desvirtuar la carrera teniendo menos coches... Pero tampoco... Darle ventaja extra a los que vienen hoy... Los que vienen de nuevos... Pues oye... A tomar por saco... A trabajárselo... ¿Vale? Tenemos carrera en el Red Bull Ring... Ya lo vimos en aquella... Carrera que tuvimos al sprint... Que fue preciosa... Suele ser un circuito que nos da muchísima acción... Que nos da muchísima caña... Así que nada... Solo es cuestión de... Esperar un par de minutos... Y... Yo voy a proponer... A mis compañeros por el grupo... Que cuando acabe... La carrera oficial... Eh... Que nos piquemos un poco... Que ya he puesto el volante... Lo había recogido, eh... Había recogido el punto volante... No lo... Llevaba sin ponerlo... O sea, sin recogerlo... No sé... ¿Qué llevaría sin recoger...? ¿Cuánto tiempo llevaría el volante por medio de la habitación... Tropezándonos con él sin usarlo? ¿Dos meses? Sí. Tranquilamente... Pues lo recogí ayer... Ja, 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 ja... Lo recogí ayer... Bueno, ese amigo me parto la caja... Sois unos sinvergüenza... No... Es que con el mando se me daba muy mal... Encima no llegué a hacer una miserable vuelta, tío... Es que ni una vuelta llegué a hacer nada... Que nos echamos unas vueltas al final, eh... Voy a ver el tiempo que hace el más rápido de vosotros... Y voy a... Voy a... Batirlo... Así... A punto de nieve... Y me voy a comer una tortilla... Mientras veo como no lo consigo... Ja, 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 ja... Ay, por favor... Me parto... Me parto la caja, chicos... Bueno... En fin... Voy a hacer una cosa... Que va a ser una buena decisión... Porque además esto ya es... Directamente la carrera, ¿vale? No tenemos clasificación... No tenemos nada... Vamos directamente... Al turrón... Así que... Ya estoy aquí... Vamos a apartar un poquito del cockpit... Como veis no es gran cosa... Y vamos a ponernos ya... En modo de misión completa... ¿Vale? Que está... Aquí... Y ahora mira... Maravilloso... Muy bien... Y voy a ir preparando los menús y demás... A ver si no se buguea la sala... Que solo tienes que poner una carrera... Miserable videojuego mal hecho... En fin... En diez segundos tenemos... El rock and roll empezando... Ya os he contado el orden de salida... Categoría 2... Carrera pendiente... Solo es cuestión... De segundos... Que empiece... Vuelta de formación... Vamos a empezar... A ver las estrategias que tenemos por aquí... Yo me imagino que muchos de los pilotos que... Que corrieron aquel día... Habrán entrenado desde entonces... Pero igual hay unos cuantos que no han podido entrenar... Pues por cualquier circunstancia, ¿no? Aquí al final... Los órdenes de... De campeonato de carrera... Pues... Los respetamos siempre... Al cien por cien... O al máximo posible... Claro... Cuando no nos lo permite el videojuego como tal... Y a lo mejor algunos no han podido entrenar... Tanto como quisieran... Entonces podemos tener... Alguna que otra sorpresa... Espero que... De hecho... Tengamos muchas... ¡Ay! Que... Os cuento... Estrategias bastante variaditas... Todos con el medio... Excepto el segundo clasificado... Berto que sale a la contra con el duro... También lo hace Silvestrico desde la décima posición... Más... Fácil de entender esa parte de la estrategia... Que no digo que la de Berto sea mala... Ni muchísimo menos... Pero bueno... Es más arriesgado salir con el duro desde adelante... Que duda cabe... Y Arti sale desde la quinta posición con el blando... ¿De acuerdo? O sea que... O sea que para adelante... Vamos para allá... Con la salida... Os recuerdo que tenemos una recta muy corta... Desde la salida hasta la primera curva... De 90 grados prácticamente... Un poquitito más... Y una recta muchísimo más larga... Para una curva muchísimo más pronunciada... Una salida preciosa... De las más bonitas del campeonato... Vamos a ver que nos encontramos... Ya se colocan los primeros coches en parrilla... Javier en primera posición... Mira como Berto lo coloca un poquito diagonal... Ahí... Bien... Va a intentar colarse en el rebufo de Javier... Nada más salir... Vamos a poner... Como siempre... Ya sabéis... Me gusta en los primeros compases... El grafismo de cambios de posición... Pero lo ponemos cuando hayan pasado unos centímetros... Y... Arranca el premio... Buena salida de... Muy buena salida de Berto... Mala salida de Javi... Que cae varias posiciones... Queda en cuarta posición de momento... Berto se mantiene primero... Dani Gamer está segundo... Zeki tercero... Ojo al paralelo que mantienen ahí el Red Bull y el Williams... El Alfa Tauri de Javier... Intenta recuperar posiciones... Lo consigue... Se coloca ya... Segundo... Y llega por el interior a la primera frenada grande... Quedando relegado a la tercera posición respecto de Dani con el Red Bull... Uy... Trompea un poquito... No sé si se habrán tocado demasiado... Si no hay daños por detrás... Sin embargo tenemos algún piloto que se haya quedado fuera... Zeki ha caído hasta la decimoquinta posición... Y estaba rodando ahí delante... Mientras tanto aquí... Vemos delante como Berto y Dani tienen las suyas... Está Berto por delante de momento... Y Dani mantiene la segunda posición... Aquí en el interior va a ser muy difícil... Dani... 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 Lo estás echando fuera... A ver... Cuidado ahí con la alargada... Porque puede ser muy arriesgado meter el coche ahí... Pero bueno... Parece que no hay que lamentar daños... Por el momento... Y Berto consigue mantener la primera posición al final de la primera vuelta... Salvo error en esta curva que de momento no parece que cometa... No comete... Berto consigue mantener la primera posición al final de la primera vuelta... Dani mantiene la segunda... Y Javier ha caído hasta la tercera... Vamos a ver esos cambios de posición de los que os hablaba... Ahí lo tenéis... Berto gana una posición... Dani gana dos... Las dos que pierde Javier... Aníol gana dos... Silvestrico gana cinco... Hugo Falcón pierde una... Y Arti pierde dos a pesar de salir con el blando... Mmm... Algún incidente en la salida seguramente... Castillete gana cuatro... Bomoro gana cuatro... Arturo gana cinco... Y por detrás... Los que han perdido muchas posiciones... White Corsa tres... Scorpion uno... Zequi... Diez... Elías cinco... Y Rubio que cae una posición hasta la última... Bueno pues así es como tenemos las cosas por ahora... Vamos a ir viendo... Cómo se desarrolla la carrera... Pero desde luego Berto... Salir con el duro... Quedar primero... Mantener la primera posición a pesar de la presión de Dani Gamer... Y conseguir... Mantenerse en esa primera posición después de dos vueltas ya... Con el neumático duro... Si consigue estar cuatro o cinco vueltas en total... Yo creo que tiene muchas posibilidades de hacer un gran papel... Sin duda... Porque el comportamiento de neumáticos debería equilibrarse a partir de las vueltas cinco o seis... Más o menos... Tendrá que aguantar aquí el tirón de los dos pilotos que tiene por detrás... A ver dónde frena Dani... Frena bastante pronto... Es prudente... Aquí tiene... Muchísimo más rebufo y de res... Ya ha permitido... Ahora va a ser muy difícil que mantenga la posición Berto... Y... De hecho ya la pierde antes de llegar... Mucho antes de llegar a la frenada... Protege el interior... Pero no va a poder ser... No se la va a poder devolver... Y además aquí... Dani volverá a abrir el... El DRS... No, no lo vuelve a abrir... No, claro... Coño lo va a abrir... Adelante... Perdona que me he liado... Dani consigue la primera posición de la carrera momentáneamente... Y... Por detrás tenemos que... Tanto White Corsa como Elías han debido de tener incidente... Porque están muy alejados del resto... Berto mantiene de momento esa segunda posición... Y Javier viene con hambre de recuperar las posiciones perdidas en una salida regulera... A ver si no tenemos que... Lamentar ningún error... Porque podemos estar ante una carrera muy, muy, muy entretenida... Por detrás... Mientras tanto Arti hace valer esos neumáticos blandos... Y se coloca en sexta posición... Y Silvestrico con el duro en quinta... Vuelta rápida para el líder de carrera... Y... Javier aquí no se va a arriesgar... Va a esperar a una zona de DRS más grande... ¡Uh! ¡Qué cerca sale! ¡Qué bien tracción al Alfa Tauri! También tiene DRS el Williams... Eso se lo puede complicar un poco... Pero la diferencia de tracción puede ser importante... No sé si aquí en la frenada... No, no se la juega... No se la juega... Hace bien si me preguntan a mí... Y ahora... Tiene una nueva zona de DRS... Pero cuidado porque por detrás... Aniol con el Mercedes... Ya está jugando... Sus cartas... Y seguro, seguro, seguro... Que no querrá perder la oportunidad... De meter el coche y pescar en Río Revuelto... ¡Qué pegados salen de esta enlazada de curvas rápidas! ¡Qué pegaditos, qué pegaditos que salen! Os voy a poner un poquito más de sonido de motor de coches... Pero creo que os oye muy poco... No sé, una cosa como por ahí o qué... Si veis que está muy alta me lo decís, eh... Bandera María Sector 3... No sé si tengo algún piloto... Accidentado... No, lo que tengo es a Rubia y White Corsa muy retrasados... Y Castillete está... Con problemas... No, pues parecía en el minimapa que estaba con problemas... Pero parece que no... Bueno, pues las distancias... Aquí ya se han acortado y Aniol da cuenta de Berto... Ha dado cuenta de Javier y de Berto... Y ahora se pasa de frenada y pierde las dos posiciones... ¡Qué pena, qué pena, qué pena con lo cerca que ha estado! Con lo cerca que ha estado una maniobra muy arriesgada... Y qué bueno Javier que ha aprovechado y ha pescado un poquito en ese río... Y ha conseguido ganarle la posición a Berto también y a Aniol... Que ya la había ganado anteriormente... Y se coloca segundo en caza y captura de Danny Gamer en primera posición... Tenemos la primera sanción de libres de pista para Zeki Turon... Que está remontando después de ese incidente de la primera vuelta... En novena posición, tres segunditos... Y por detrás Berto y Aniol están muy pegados de nuevo... Aniol le tirará el coche aquí en la frenada... Lo intenta, no, no lo intenta, lo consigue, no se tocan... Tracciona por fuera el coche de Berto... No sé si tendrá que... Sí, 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 levanta, levanta, levanta... Muy bien Berto... Muy legal, muy legal, muy limpio... Muy buena batalla... Y fantástico trabajo de los dos pilotos... Aniol se hace con la tercera posición... Pero... Berto... Tu carrera es de fondo compañero... Vas con duros... Tienes todo el tiempo del mundo que gasten sus neumáticos en pelear contigo... Pero tú no... Tú no lo permitas... Pues... A todo esto Javier ya ha conseguido meterse en zona de DRS de Dani... Y... Mientras tanto por detrás... Aquí tenéis... La persecución... De Silvestrico y Arti... Que ya están en un na... En un na... Por delante... Uy... Y Dani ya ha perdido la posición con Dani Gamer... Me lo he perdido... Pensé que no estaban llegando a ninguna zona de adelantamiento todavía... Parece ser que Javier le ha tirado el coche... Donde le ha dado la gana... Como es de esperar en un piloto que corre de esta manera... Con ese ritmo... Con esa diferencia... Con respecto de cualquiera casi... Es impresionante el ritmo que tiene... Y Arti ha dado cuenta de Silvestrico en la recta principal del circuito... En la recta de meta... Muy buen adelantamiento... Hay que hacer valer esos neumáticos blandos... Mientras tengan vida... A ver si no te la devuelven aquí mismo... Y el Ferrari intenta devolverla... Aprovechando rebufo... Aprovechando DRS también supongo... Pero no va a ser posible... Mientras tanto veo a Castillete fuera de pista... Apartado en... Las primeras... Curvas... ¿Qué pasa Pérez Bético? ¿Cómo estás? Vamos Hugo... Vamos CCT... Vamos a tope con el equipo CCT... Y Hugo que va a hacer una carrera muy muy buena... Nos tiene acostumbrados a ello... Mientras tanto aquí está Arti... Que ya consigue superar definitivamente a Silvestrico... Que está demostrándose muy correoso por delante... Cuidado... Está haciendo una gran defensa con neumáticos duros... A un tío con blandos a las 6 vueltas de carrera... Eso no es fácil... Bravo... Oye pues... Uhhh... Sanción para Arti Límites de Pista... Eso puede decidir... En cualquier momento una carrera chicos... Tened cuidado... También sanción para Mamoro... Y por lo que veo... El diferencial de ritmo de Javier con respecto del de Dani Gamer... No es ni muchísimo menos exagerado... Quiero decir... Después de dos vueltas por delante... No consigue sacárselo de la zona de DRS... Y aquí sigue el piloto de Red Bull... El novato de cara al campeonato... Recuerdo que esta sería su primera carrera completa en su propia categoría... Rodando en segunda posición y mojándole la oreja... O intentándolo... Y desde luego consiguiendolo durante unas cuantas vueltas... Al líder del campeonato... Muy buen nivel el de este fichaje chicos... Me gustan este tipo de fichajes... Sí señor... Ahí los límites de pista seguramente hayan cantado un poco... Pero bueno... Tenemos 3 strikes... Recordamos... Vamos a ver... Porque veo por detrás... Que Aníol y Berto ya están cada vez más cerca... Berto ya tiene que tener esos neumáticos duros totalmente preparados... Para darle caza a cualquier piloto con cualquier neumático... En cualquier circunstancia... E incluso dentro de unas pocas vueltas... Ya podrá tener lo mejores condiciones que los demás... El Williams abre DRS... Escuchamos el motor Mercedes... Bandera amarilla primer sector... Entiendo que es un error de... Arty... Que está... Está trompeado fuera... Está trompeado fuera... La reincorporación es... Limpia... Pero esos neumáticos blandos... Van a estar ya... Completamente destrozados... Tendrá que terminar la vuelta con ellos... Y quizá plantearse una estrategia a la contra... Duro y hasta el final... Están muy 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 cerca... Pero es que Dani no se ha alejado... Ni medio milímetro del coche que lidera... O Javier está gestionando neumáticos... Muy 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 bien... O la diferencia de ritmo... No es muy grande... Bandera amarilla sectores 2-3... ¿Dónde tengo un coche parado? No lo tengo... No lo veo al menos... Pues... No lo veo... Sector 3 ahora la bandera amarilla... No sé... No veo nada... Pero bueno... Sí que veo que estos dos pilotos están... Muy 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 cerca... Y me temo que es... Me temo que es el McLaren de Arti... Que ha debido de querer... Recuperar posiciones demasiado rápido... Y efectivamente... Mete directamente el vehículo... En boxes... El monoplaza... Y será el primero... En parar... En esta carrera... El 50%... Del Gran Premio de Austria... Categoría 2... Os recuerdo que estamos... Haciendo la recuperación... Vale... Nos hemos ido a septiembre... Porque el juego... Se nos... Se nos bugueó... Tantas veces... El día de la carrera oficial... Que solo pudimos hacer... La clasificación... Y la carrera de sprint... Y se nos hizo demasiado tarde... Ya cuando pudimos por fin... Invitar a la sala... A todos... Sin errores... Y nos quedamos... Nos quedamos sin la carrera... Que estamos recuperando... Hoy... Que es... Víspera de festivos... Sabéis que... Cuando tenemos puentes... O vísperas de festivos... Etcétera... Procuramos no correr... Para que... Los que tenéis vida... Podáis hacer cosas... Yo que también la tengo... Pues... Mi vida es... Jugar a la consola en casa... No os preocupéis... O ver pelis... Vamos... Que no me afecta... Había conseguido abrir un intervalo... Ya de 2 segundos... Respecto a Dani... El ritmo del piloto de Red Bull... Que ha debido desgastar muchísimo más... Los neumáticos en la persecución... Que... El piloto que lleva adelante... Se resiente... Y Berto... Ya es... Una prolongación... De la caja de cambios de aneol... Es que es que... Es que están muy cerca... De tirar al coche aquí... No se atreve la frenada... Cosa lógica por otra parte... Sería muy 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 loco... Y... Vemos que Arti ha puesto neumáticos duros... Y que Scorpion también pone neumáticos duros... Segunda parada de la... Tarde... Noche... Ya... De la jornada... Vamos a dejarlo ahí... Que cerquita... Que cerquita... Que está... Circulando Berto de aneol... Que elección de defensa... Limpia... Y bonita... El piloto de Mercedes... Y Berto que tiene que dar cuenta de él... Porque el ritmo de carrera es muy importante... Cuando sales a la contra con un neumático duro... Pero va a ser muy difícil... Porque no comete errores... Porque no comete errores el de Mercedes... Sale muy pegado en esta curva... Tendrá DRS... A ver el diferencial de velocidad... Si es suficiente... Mira... Es que ni con DRS... Ni... Y rebufo se acerca... La diferencia de setup de los coches... Le debe de dar mucha velocidad punta... Al de Mercedes... Porque fíjate... Fíjate... Lo cerca, cerca, cerca... Que sale... En las curvas... Pero luego en las rectas... Ahora parece que sí... Sí, 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 sí... Sí, sí, sí... Y por dentro... Por dentro... Muy bonito adelantamiento de Berto... Precisamente yo comentaba... Que la diferencia de velocidad... Parecía no ser suficiente... Pero justo cuando lo digo... Resulta que sí... Nos vale, eh... Nos sirve perfectísimamente... Faltaría más... Sanción para Arti... Por límites de pista... Y... Vuelta rápida también para el mismo piloto... Supongo que esos límites de pista... Le pueden haber ayudado un poquito... Pero bueno... 1.07... Una gran vuelta rápida... Del piloto de McLaren... Que está a 7 segundos de Escorpión... En la última posición por el momento... Recordamos... Segundo clasificado en el campeonato... Clasificación general... Eh... No Arti No Parti... Que está en estos momentos... En la última posición de la carrera... Después de un error de conducción... En los primeros compases... De la contienda... Y estos dos que no se despegan... Que se siguen manteniendo el uno al otro... Dentro del DRS... Que bien se lo están pasando... Y que bien nos lo están haciendo pasar a nosotros... Todo el resto de la carrera está bastante estabilizado... Excepto por... Elías... A punto de dar caza de Evo Moro... Su compañero en Aston Martin... Y por detrás... Y por detrás... Hugo con el Alfa Romeo... Pero no... Están bastante más lejos todavía... Castillete para en boxes... Con el Mercedes... Es el tercer piloto en parar... Y pone neumáticos duros también... Y ahora Berto parece que puede haber abierto... Sí, sí... Ha conseguido abrir un segundo de diferencia... Ya no tendrá DRS Aniol en esta vuelta... Al menos no en este sector... No en estas curvas de aquí... La diferencia es de 1,3 segundos... ¡Qué barbaridad! Ha conseguido por fin... Abrir un poco de espacio... Supongo que también los neumáticos medios... Pueden estar empezando a sufrir... Sobre todo los de aquellos pilotos... Que han estado en batalla... Vemos el caso por ejemplo de Zeki Turon... Sexta posición después de una... Accidentada salida... Como Silvestrico con el duro... Ya está casi en zona de DRS... Si no dentro... Ya está dentro de zona de DRS... Lo podrá abrir aquí en esta curva... En esta recta, perdón... Previa a la curva... Favorita de Lando Norris y Checo Pérez... Jeje... Y... Además el efecto del DRS ha sido súper potente... Porque le ha recortado 4 décimas... En esa recta... Aunque luego en la salida de curva... Parece que se restablece un poco la diferencia... Los dos únicos pilotos que tenemos ahora mismo... En pista... Que pueden hacerse... Algo de Pupa... Aunque detrás justo tenemos a los dos de Aston Martin... Si estos dos... Entran en batalla... Los dos Aston Martin pueden acercarse... Así que Elías, Bomoro, sed listos... Sed buen equipo... Daos rebufo mutuamente... Pero no os intentéis jugar el adelantamiento... Porque estos dos en cualquier momento... Entran en guerra... Y ya estáis cerca... Y podéis ganar dos posiciones cada uno... Luego ya... Órdenes de equipo... Las que hagan falta... Hombre... Veo que Arti... Abandona la carrera... No pusiste los reglajes Arti... No hombre... No me digas eso... Pues que fallo... Ojo porque Silvestrico... Aquí estaba tirando el coche por fuera... A Zeki... Y ahora se lo mantiene por dentro... Tendrá el interior el piloto de Williams... Estrangula muy bien al de Ferrari... Joder... Pues Arti... Que putada tío... Porque siempre... Siempre tenías la oportunidad de remontar rápido... Que fallo... Que fallo... Que fallo... Bueno... No te preocupes... Habrá más carreras para que te resarzas... Tranquilo... Esto solo es... Solo es una más... Vamos a ver Silvestrico... Porque está... Uy... Zeki justo aprovecha para parar en boxes... También lo hace Aniol... Aniol está... Lanzándole un undercut a Berto... Quizás... Pueda conseguirlo... Puesto que Berto ahora... Berto ahora está... Rodando con duros de 15 vueltas... Tenemos paradas en boxes... Empieza el baile... Y las estrategias como veis son bastante parejas... Pasamos del medio al duro... O del duro al medio... Y punto a pelota... Claro... Claro... Ahí estaba la diferencia... Ahí estaba el problema... Ahí estaba el problema... Me extrañaba que te estuviera contando tanto... Remontar Arti... Me extrañaba mucho... Pero bueno... A ver... Es una cosa que puede ocurrir en... En según que... Que momentos... En según que carreras... Y... No pasa nada... Oye... La próxima... Seguro que no se te vuelve a olvidar... Y en esta piensa que salía sexto... No... No era fácil... Y mira el ritmo que lleva Javier... Que por cierto... Liderando la carrera... Y... Se detiene en boxes... A poner el neumático duro... Con el error habitual... Del modo espectador... Que es que... Parece que hay parada mala... Pero no... Váyate Mario... Arti no te marches eh... Aprovecha y quédate después de la carrera... Que nos vamos a... A echar unas carreras... Contra mí... Jejeje... Vais a saber lo que es hacer el ridículo... Lo vais a saber... Y lo vais a saber en directo... Javier tiene... Aquí hay algo mal en los tiempos... Evidentemente... Porque Javier no está a 0,068... De nadie... Pero bueno... Vamos a dejar que el juego... Diga sus cosas... Que le divierte... Si mira el tipo de Javier... Está bloqueado... Lo quitamos... Lo volvamos a poner... Sigue bloqueado... Que bien... Bueno... No pasa nada... Habrá que vivir con ello... De momento... Dani que lidera la carrera... Se mete en boxes... 16 vueltas... Le ha durado ese neumático medio... Y Berto los va a hacer durar un poquitito más... Creemos... Por lo menos desde esta cabina... Sí... Ahí está... Y se pondrá a liderar la carrera... Supongo que Dani pondrá neumático duro... Y hasta el final... Ahí estamos... Muy bien... Buena decisión... Por supuesto... Vuelve a ocurrir lo mismo de antes... El error en el grafismo... Donde estará ya... El piloto de Red Bull... Bueno... El tipo de Javier se ha arreglado... Solo tenía que adelantar una posición... Y ya estaba hecho... Perfecto... 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 Y mientras tanto... Añol dando cuenta del Aston Martin de Elías... Con esas dos vueltas de neumático duro... Que parece entrar en temperatura... Mucho más rápido ahora que el asfalto... Ya está rodado... Y Elías además... Que es el que más está alargando su parada... De los del neumático medio... 17 vueltas... Igual que está haciendo Berto... 17 vueltas... Pero eso sí... Berto con el duro desde la salida... Una estrategia muy arriesgada... Aunque en un circuito... Muy rápido... Que quizás... Favorezca este tipo de... Intentonas... Silvestrico también está alargando... 17 vueltas de aumento... Ese neumático duro... En cuarta posición... Estamos teniendo una carrera... Muy rápida... Con mucha... Con mucha acción... Estratégica ahora... Muchos pilotos que se han tirado... Undercat unos a otros... A ver qué es lo que consiguen... Estoy aquí a la espera... A ver si... Los pilotos... Los tres pilotos que faltan por entrar en boxes... Aprovechan... Pero... El de Aston Martin... Desde luego... Parece... Que tiene las gomas en buen estado... Acaba de rodar en 1-10-0... No es un mal tiempo... Para vuelta de carrera... Y... Bueno pues... A Berto se le van recortando las distancias con los perseguidores Javier y Dani Gamer... Pero él aún así mantiene ese Williams en la pista... Qué bonito es el volante del Williams... Pero, 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 pero... Pero, pero, pero... Qué guapo... Rodando... En cabeza en solitario... Vamos a irnos para atrás... Porque veo que Hugo Falcon está en zona de DRS de Bomoro... Ambos con la misma estrategia... Dos vueltas de neumático duro... Así que están luchando por posición real en pista... Hugo Falcon pilotando el Alfa Romeo... Ese vehículo que ya sabéis... En la próxima temporada 2023... Será la última vez que veamos en pista... Bajo el nombre Alfa Romeo... Sabéis que... Los que no lo sepáis... Pues ya os lo cuento yo... Es un Sauber... Es un Sauber... Como los Sauber que llevan... Pues tranquilamente... 30 años... Casi 30 años corriendo en pista... En Fórmula 1... Solo que... Con el nombre... Pegatinas... Sponsor de Alfa Romeo... Como Haas... Que el año que viene va a ser MoneyGram Haas... Pues Sauber era Alfa Romeo... El primer año fue Alfa Romeo Sauber... Y luego ya Alfa Romeo y punto... Y el año que viene va a ser el último año que veamos... Al equipo Sauber... Bajo la denominación Alfa Romeo... En 2024 y 2025 será... Sauber a secas... En 2026 será Audi... No sé si Audi Sauber... Sauber Audi... O Audi a secas... No lo sabemos... Pero al final... Lo que importa en los equipos muchas veces es... La escuadra... ¿No? El... Lo que es el... Las personas que lo... Que lo trabajan... Por ejemplo el Team Silverstone... El Team Silverstone que es el de... Pues el Force India... Racing Point... Aston Martin... O el... El equipo de Brackley... Que es a día de hoy... Mercedes... Pero que fue durante tantísimo... Tantísimo tiempo... Eh... La escudería Onda... Y Bar Onda... Previamente... Con un año de Brown GP... Legendario por supuesto... Eso es inigualable en la historia de la Fórmula 1... Dudo que nada ni nadie... Consiga igualar semejante hito... Ojo cuidado que Bomoro... Se sale un poquito de pista... Hugo ya está muy 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 cerca... Ay men... ¿Qué pasa loco? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Aquí estamos viendo una carrerita más... No sé si estabas cuando lo dije... Pero te lo comento ahora... Después de la carrera... Nos vamos a quedar a echar unas vueltas... Yo ya he enchufado el volante... Está aquí detrás de mí... Si queréis... Saber lo que es hacer el ridículo... En primera persona... Quedaos... Y echad las carreras conmigo... Directamente... No pues Berto mantiene... El coche fuera... Y Javier ya es una prolongación de él... Este adelantamiento en pista... Y sin haber hecho la parada todavía el piloto de Williams... Qué interesante estrategia la que está llevando a cabo Berto... Yo creo que va a esperar casi hasta la última vuelta este paso... No sé si está esperando un safety car o... O qué... Pero de momento la carrera está siendo muy muy limpia... No tenemos incidentes que... Que mencionar... La diferencia de velocidad en esa trazada tracción... Ha sido increíble para Javier... Lógicamente... 21 vueltas de neumático contra 5... Pero bueno... Berto igual... Sabe cosas que el resto no sabemos... De momento está aguantando en pista... Y ahí parece que va a seguir... Pues ya sabes Aymen... Quédate... Y vamos a... Picarnos un poco... Antes estuvimos... Echándonos... Unos cuantos piquecillos... Previos a... A la carrera como tal... Y como con el mando era incapaz de conducir... Enchufe el volante y ahora ya... Lo enchufe para algo... Berto hace por fin su parada... Berto hace por fin su parada... No podía acabar la carrera así... Porque no había hecho parada todavía... Le ha durado 23 vueltas el neumático... Aunque ahí diga 22... Esta 23ª vuelta... Era la... La de entrada... Pues Dani se coloca... Segundo oficialmente... Y aunque va a salir muy lejos... Puede pelearle la posición a Aniol... Eso sí... Va a tener neumáticos... Muy 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 nuevos... Comparados con los del resto... Bueno no tan nuevos... Son 7 vueltas de duro... Es que... No sé... Quizás no haya sido... La mejor estrategia... Aunque tenías que ir a la contra... Tenías que ir a la contra... Y desde luego... A la contra ha sido... Ha intentado jugar a la... La baza del safety car claramente... Pero... No... No ha podido ser... No me acuerdo del tiempo de quali tío... No me acuerdo del tiempo de quali... Porque fue la semana pasada... Esta es carrera de... De recuperación... Como la que tenéis vosotros... De categoría 1 el miércoles... Entonces no te sé decir el tiempo de quali... Pues es que no me acuerdo... No me acuerdo a si me maten... Era... Sé que el tiempo de quali de Javier... Era... Una barbaridad... Una auténtica barbaridad... De más... Creo que recordar que hubo... Fue lluvia... No... Lluvia fue vuestro Silverstone... Sé que estaban ahí pendientes cosas... Bueno... En fin... Ya sabéis... Creo recordar que sí... Confirmamos por el grupo después... No me hagas caso a mí... Que ya sabes que yo... Solo comento cosas... Pero... A ver... Estabilizada la carrera... Excepto aquí... Que Silvestrico... Zeki Turón... Y Bomoro... Están en un puño... Que cerquita están... Ahí de hecho el Ferrari intenta jugársela ya... Al de Haas... Y lo consigue... El de Haas... Frena muy tarde... Se tocan... Se tocan... Se tocan... Accidente... Accidente... Arturo se ha comido... Directamente... A Silvestrico en la curva... Y Zeki se lo ha merendado de frente... Sin tener ninguna culpa... Qué pena... Qué pena... Qué pena... Y qué... Pues qué putada... Así hablando claro... Para el piloto de Williams... Nos quedamos sin esta pequeña batalla... Y supongo que tendrá daños en el coche... ¡Hola! Eso sí que no... Ese enganchón... Ese enganchón... Ha sido complicado... Y ahí le tira el coche otra vez... Arturo... No sé Arturo... Me parece que... Debes de tener el coche dañado... Yo guardaría un poco los caballos para adentro... ¡Ay! Y Zeki abandona la carrera... Zeki abandona la carrera... No creo que tengamos... Safety Car... No me lo parece... Pero Zeki está afuera... Qué pena... He estado haciendo una carrera... A la remontada... Total y absoluta... ¿Y qué carrera tenemos? ¿Qué circuito? Pues dame... Cero coma... Pero... Pero, 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 pero... Silverstone, tío... Silverstone... Siete del doce... A las once... A las once... Tenemos la carrera de recuperación... Ay, man... Te lo... Te lo digo... Porque fue cuando no pudimos hacer la carrera... La carrera... Solo pudimos hacer... La clasificación... En la... La semana pasada, si no recuerdo mal... O hace dos... No recuerdo... Ojo al ritmo... Con el que está recuperando Berto... Qué barbaridad... Que ya está a un segundo de Aniol... Y cuidadito que con la tontería... Bueno... Va a ser más difícil... Que alcance a... A Dani... Y a Javier... Que parece que lo tienen bastante hecho por delante... Ah... ¿Tú no estuviste? No me acuerdo... No me acuerdo... No me acuerdo... Supongo que si a ti te suena no haber estado... Es que no estabas... De todos modos... Si sales desde atrás... Al no haber clasificado... En ese Silverstone... Podrías correr, eh... No tendría... Al fin y al cabo la plaza es tuya... Bueno... Creo... Si ya ha clasificado... Un Reserva por ti... Y ese Reserva sí que puede correr... Supongo que correría él... Pero vamos... No lo sé... Sería... Verlo y hablarlo... Sin más... Castillete... Que da cuenta de Arturo... Que lo veo sufrir bastante... No sé si tendrá... No... Seguro que tiene algún daño... Después de la colisión casi frontal... Mantienen ahí muy bien el paralelo... A ver que no haya ningún contacto... Si... Bien mantenido el paralelo... Ha tenido que levantar... El de Haas... Pero ahora vuelve a tirar el coche por dentro... Y aquí intentará apurar la frenada más... Y... Si... Ahora sí que ha habido contacto, eh... Ahora sí que ha habido contacto... Ahora sí que ha habido contacto... Y Arturo está... ¡Oh! La reincorporación, Arturo... Hay que mirar quién viene... ¡Hay que mirar quién viene, compañero! ¡Hostias, tío! ¡No! ¡Así no! Carrera destrozada para Hugo Falcón... Que tendrá que cambiar el alerón... Y... Por supuesto... Su compañero White Corsa... Bueno, pues como tiene que parar también... No digo absolutamente nada... Podría aprovechar para pasar a los dos... No he dicho nada... Ahora lo que se va a encontrar White Corsa es... A otro Alfa Romeo en el box... Bueno, nada... Ya está fuera... Libras... Colega... Libras... Libras por poco... Nada... White Corsa abandona la carrera... Arturo... Muy sancionable lo que acabo de ver, eh... Y se ha visto en directo además... Muy, muy, muy sancionable... Vamos a ver... Sí, justo ahí me quería meter ahora... Con la batalla por el podio... Tercera posición... Aniol... Doce vueltas de duro... Quedan... Ocho para el final... Berto está... Muy cerca... Pero... ¿Será suficiente? Porque cinco vueltas de medio... Doce de duro... La diferencia de edad de los neumáticos... Puede que no sea la... La... Lo que haga... Lo que marque la diferencia... Vamos a decir... No sea la clave... No me salió la palabra clave... Estamos... Estamos ya en un plan... Puede que esa no sea la clave... Pero... Bueno, ahora ya ha conseguido meterse en zona de DRS... A ver si lo mantiene hasta que lleguemos a la curva... En la que se decide si se abre DRS o no... Parece que sí, que va a ser... Determinante... Está dentro de DRS... Se abrirá ahora... Energía suficiente como para acercarse... Bastante... Sí, aquí en Austria... El efecto del DRS es increíble... Aquí en Austria... El efecto del DRS es acojonante... Y de hecho... Aquí lo puede tener... Muy, 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 muy bien... ¿Quién es el piloto que está delante? Es Hugo Falcon doblado, ¿no? Sí... Sí, es Hugo Falcon doblado... Otra vez abrirá DRS... Aquí... Está muy, 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 muy cerca... No me pongas cámaras raras... Juego que como... Se acerca el Mercedes... Le va a tirar el coche por dentro... Aguanta en la frenada a Neol... Aguanta en la frenada a Neol... La aguanta por fuera... La aguanta muy bien... Lo aguanta muy, 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 muy bien... A ver... Uh... Consigue ponerse por delante Berto... Pero ahora tiene el interior a Neol... Se tocan un poquito... Pero Neol ahora sí muerde el polvo... Queda en la cuarta posición... Berto ha conseguido meterse en el podio... Por lo menos... A falta de seis vueltas... Muy buena maniobra... Una defensa muy férrea de Neol... Que incluso han llegado a hacer un poquito el afilador... Pero... Creo... Al menos lo que he podido ver... Bastante limpia... A ver Arturo que está ahora mismo detrás de estos dos... Que estaban peleando y siguen peleando por posición... Que no les afecte... Al ritmo... No te desdobles Arturo... No me la líes por favor... Berto tiene que conseguir meterle algo de distancia... Si quiere tener un final de carrera más tranquilo... Y... Uh... Arturo... Ha atropeado detrás... Bueno... A ver... Para la lucha por el podio... Es un problema menos... Lo siento por Arturo... No... Quiero que nadie le vaya mal en este campeonato... Que nadie me malinterprete... Por favor... A Neol vuelve... Cuidadito que A Neol vuelve... Cuidadito que A Neol... Está un segundo de distancia... Nada... Yo creo que ya se está yendo... Yo creo que ya Berto se está yendo... Estaremos vigilando los tiempos... Pero de momento nos vamos a quedar aquí... Con Escorpión y Bomoro por la sexta posición... Cinco vueltas para el final... Parece que nuestro... Piloto Escoba favorito... Rubio consigue rascar otra vez... El último punto de la parrilla en décima posición... Bravo compañero... Sé que me estás oyendo en directo... Arturo abondona la carrera... Nada... No tenía nada que hacer ya... Estaba doblado hasta por el quinto... Era muy complicado... Vamos a ver estos dos... El piloto de Red Bull... Abre DRS en la recta principal... Tendrá que traccionar muy bien en esta curva... Un poquito por encima de la banana... Pero bueno... Parece que puede traccionar bien igual... Se pega muchísimo... Está en zona de DRS... Abre DRS... El rebufo... Le enseña el morro... Se abre y... Frenan un poquito más tarde... Por delante el piloto de Red Bull... Escorpión... Buen adelantamiento... Buen adelantamiento del piloto de Red Bull... Que... Ahora está muy muy lejos de Silvestri... Entonces ya... Su batalla es con Bomoro... Con no perder esa posición que acaba de ganar... Teniendo en cuenta que tiene un neumático duro un poco más antiguo que el de Bomoro... Seis vueltas más antiguo concretamente... El resto de la carrera está bastante estable... Como podéis ver... Las distancias son bastante cortas... Y... Berto... Ya le ha metido 2,2 segundos a Aniol... Al haberlo sacado ya de zona de DRS va a ser mucho más difícil... Ojo porque veo... Una bandera amarilla sector 2 y 3... Es Castillete con el... Con el Mercedes... Castillete con el Mercedes... Que consigue que nuestro... Compañero Rubio se meta en novena posición... Muy bien, muy bien... El piloto hoy de Haas... Es el Nick Debris de este campeonato... Siempre coge los coches que quedan vacíos... Y hace un buen trabajo con ellos... Porque no vamos a negar... Así que... Buena carrera del compañero... Y Hugo Falcón... El único piloto que de momento está fuera de los puntos... De todo el total de puntos que se van a repartir hoy... Tenemos solo 4 abondonos... Pero... Como solo corrían 15... Por eso veis que... Que termina en la carrera... Solo un piloto fuera de puntos... Javier le ha metido ya 14 segundos a Danny Gamer... Este tiene 7 segundos con Berto... Que no es... Ni de lejos... Una distancia asumible para las 3 vueltas que nos quedan para el final... Vamos a ver porque Bomoro... Quiere devolverle el adelantamiento a Escorpión... Silvestrico está a 10 segundos de Añol... Y este está a 18 segundos de Escorpión... Entonces lo único que nos queda por ver... Es esta sexta posición... Salvo errores de algún piloto, por supuesto... Errores graves... Que nos puedan llevar a... A trompos... A salidas de pista... Y las sanciones... Sí, tenemos que ver cómo están las sanciones... Que se me olvida... ¿Dónde lo tengo? Es que no lo tengo aquí... Siempre... Siempre lo miro donde no es... Aquí... Uf... Bomoro tiene 18 segundos de penalización... Esta batalla es muy insulsa... ¡Ja, ja, 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 ja! Esta batalla nos da igual... Porque Bomoro va a acabar detrás... Y punto... ¡Ja, ja, ja, ja! No hay más, chicos... No hay más... No hay más... Bomoro está séptimo... Puede intentarle... Lucharle la batalla... La posición en pista de Escorpión... Porque... Hombre... Pues porque es lo suyo, ¿no? Hay que... Hay que pelear hasta el final... Y... Y aquí entrar por delante en pista... Cuesta muchísimo... Y cuenta tanto... O más... Que la posición final... Pero... Yo creo que Rubio va a acabar octavo, ¿eh? Si no, bueno... Sí, sí... Y... Octavo fijo... Octavo fijo... No sé si Hugo Falcon puntuará... Déjame ver las... Intervalos... Joder... Muy bien... Muy bien... No contaba yo con esto... No contaba con tu astucia... Madre del cielo... Bueno... Pues aquí nos quedamos... Salvo... Accidentes de última hora... Esto va a ser... El resultado final... Ya les digo... En pista... Los demás pilotos tienen sanciones que cumplir... Pero... De 3 segundos... Bomoro no... Bomoro tiene 18 segundos de sanción que cumplir... Ha tenido una carrera cuando menos accidentada... Y... Además ahora ha conseguido echar... Scorpion al piloto de Aston Martin... De la zona de DRS... Así que... El piloto del equipo CCT... Scorpion CBR... Se colocará... En la sexta posición... Silvestrico ha parado... Creo que tenía parada totalmente gratis... A ver si no se la ha jugado demasiado... Porque Scorpion está muy cerca... Tenía la parada prácticamente gratis... Ha puesto neumático blando... Creo que quiere ir a por la vuelta rápida... El puntito... El puntito extra... Cuidadito porque Scorpion ha salido muy cerca... No sé si es demasiado arriesgado... No sé si ha sido demasiado arriesgado... Va por la vuelta rápida claramente... Pero ahora con neumático frío... En la primera vuelta... La vuelta de salida... Scorpion le puede dar un susto... Tenemos bandera amarilla sector tercero... No sé si veo a ningún piloto... No, será algún doblado... Nada... Porque no veo ningún piloto... Fuera de pista... En el minimapa... Vamos a ver si el piloto de Red Bull... Consigue dar cuenta del de Ferrari... Que solo quería un punto más... Aunque bueno, ahora ya... Ahora ya ese neumático debe de estar... ¡Y Berto! ¿Qué ha pasado con Berto? ¿Qué ha pasado con Berto? ¡Berto se ha salido de pista! ¡Cae a la cuarta posición! ¡Guau! ¡Berto cae a la cuarta posición! Bandera amarilla sectores 1 y 2... Y ahora en el sector 2... Parece que por donde sea que vaya Berto... ¡Berto no tiene potencia! ¡Berto no tiene potencia! ¡Ninguna! ¡Berto va lentísimo! ¿Se habrá quedado sin gasolina? Bueno... A todo esto... Javier gana la carrera... Danny Gamer está a punto de cruzar en segunda posición... No me lo puedo creer... ¡Berto se ha quedado sin chofa! ¡Oh Dios mío! ¡Golpe de teatro en la última vuelta! ¡Berto! ¿Qué pasó? ¡Oh Dios mío! ¡Qué fallo! ¡Ha perdido el podio! ¡Ha perdido el podio! Aquí está... ¡Añol! Que ya va a cruzar... La línea de meta en esa tercera posición meritoria... Y aquí está Berto... Intentando hacer llegar el coche... ¿Llegará Silvestrico? ¿Llegará Silvestrico? Porque ha parado en boxes solamente para hacer el punto de la vuelta rápida... Y ahora... Uno va a tener tráfico... Dos... No va a ganar la posición por haber parado... ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! No va a ganar la posición en pista por la parada... ¡No me lo puedo creer! Berto cruza... ¡Quinto! ¡Uh! ¡Uh! Y vuelta rápida de Silvers... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Las sanciones al final le dejan cuarto igual y quinto Silvestrico... Pero ha cruzado delante, ¿eh? Ha cruzado delante... No ha ganado la posición... No ha ganado la posición por parar a por el punto de la vuelta rápida... Porque lo tenía más que hecho... Más que hecho... Más que hecho... Y la sanción desde luego no le ha ayudado al final... Porque al final pasar ha pasado... Pero bueno... Cierran los puntos... Silvestrico quinto... Escorpión sexto... Elías séptimo... Bomoro... Octavo... Rubio... Noveno... Castillete... Décimo... Ahora cuando se apliquen las sanciones veremos el final... ¡Qué final más! Más... No sé... ¡Iresperado! ¡Qué final más! Más... Que no lo ves venir, tío... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el final! Pero qué... ¿Qué fue lo que pasó? Madre mía, madre mía... Sí señor... Buena carrera Warlock... Sí señor... Carrera guapísima... Sí, hay opciones de entrar en el campeonato... Entra en campeonesf1.online... ¿Vale? Y rellena el formulario... Que te contestarán mis compañeros... Pues en cualquier momento... Es que yo no lo llevo... No es por otra cosa... Si no te lo llevaba yo ahora en el momento... Pero yo no lo llevo... Puedes entrar sin problema... Te voy a escribir el... El url... Aquí... Ahí lo tienes... Muy, muy, muy buena carrera... Una carrera preciosa... Con un final de carrera... De los que no te los... Acabas de creer... Finalmente... Rubio no... Consigue... ¡Oh! Rubio recibió una sanción... Al final... Y se queda también... Con la novena posición... Al final no consigue... Escalar a la octava... A pesar de los segundos de sanción de Bomoro... Aquí tenéis los resultados finales... Que siempre os enfoco así... Por si luego hubiera que... Aplicar algún tipo de sanción... Y chicos... Esto fue la carrera... Esto fue la carrera... Hasta aquí... Hasta aquí... Las cosas que tienen sentido... Hasta aquí... Hasta aquí... No nos pelees por el grupo... Que luego me quedan los silencios... En medio del... Del directo... Y no tiene gracia... Ahí señor... Ahí señor... Bueno... Ahora viene... Lo importante... Voy a decirlo por el grupo ya... Voy a decirlo por el grupo ya... Voy a decirlo por el grupo ya... ¿Vale? Vamos a... Vamos a continuar ahora nosotros un poquito con el cachondeo... Lo vamos a emitir... ¿Vale? Pero no lo voy a emitir desde... Que no me parecería bien tampoco... Desde el... El... Canal del campeonato... Lo vais a emitir desde el mío personal... Tenéis aquí debajo... ¿Cómo se llama? ¿Vale? Os lo voy a... Dejar escrito... Vamos a ir para allá... No sé hacer raids... No sé... Hacer cosas de esas... Que se supone que puedes hacer... Pero... Como no lo sé hacer... Pues no lo voy a hacer... Pero... Si que sepáis que... La voy a emitir directamente desde allí... Es que no sé hacer una raid... Ahí mentira... Entonces... Voy a... Cortar la emisión aquí... Y entrar ahí a... A verlo... ¿Vale? Porque... A ver... Al fin y al cabo... Pues esto es un poco el... No, un poco no... Esto es el canal del campeonato... Y luego pues se resuben al canal de YouTube... Las cargas completas... Y una serie de cosas... Entonces... Que no le demos trabajo luego a los administradores... Los que se encargan de la parte seria del trabajo... Así que... Chicos... Os dejo ahí... Y... Nos vemos enseguidita... 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 En el otro canal... De momento... Os digo... Que la carrera en categoría 2... Ha sido... Una pasada... Y el miércoles... Nos vemos... Con la recuperación de Silverstone... De la categoría 1... Aquí... En Campeones F1... Hasta el miércoles... ¿Sabes? ¿Sabes? A la recuperación de Silverstone... No lo vemos...